¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí miren, les voy a dejar la información que les tenía pendiente en relación a la tarea. Recuerden que el último día que fue el sábado en clase, ¿qué fue lo que tenían que entregar? El archivo de planta amoblada de AutoCAD en archivo de AutoCAD. Nada en PDF, solo AutoCAD. Bueno, ese día vimos el tema de ejes un día en la clase antes y terminamos de verlo ese día y vimos cotas. Entonces ustedes, la planta amoblada, tienen que tener algo similar a lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Muros, puertas, ventanas, haches, los rótulos, tienen que tener 3 milímetros de altura. Ejes, las dos filas de cotas, ¿verdad? Queda una fila libre aquí entre el objeto y la primera fila para poner una fila de detalle para la planta cotada. Entonces, así es como tenemos que dejarle. Ponen árboles, los árboles recuerden que ustedes los pueden descargar de un archivo que yo les di o lo pueden descargar de AutoCAD. Entonces, esto es lo que tienen. Yo les facilité también una planta amoblada y acotada. Cualquier cosa que haga falta, ustedes pueden ir a esas plantas y ver qué más tienen que agregarle. Esto fue lo último que hicimos, ¿verdad? Ustedes, ¿qué tienen que entregar para el viernes? Además, tardar las 8 de la noche. La misma información que ustedes trabajaron el día de clase, que lo único que les faltó a algunos es poner algunas cotas y ya tenían todo, porque lo hemos ido trabajando desde hace unos días. Entonces, en un formato A3, con toda la información aquí correcta, tienen que ponerle, recuerden, este elemento aquí abajo que es el título, dice locales comerciales, guión medio, planta amoblada y la escala. Y de ahí, pues, esta información del centro, solo que la ventana o la línea de la ventana no tiene que imprimirse. Y de ahí todo lo demás, tienen que poner, guardarlo en PDF y subirlo al portal. Pero junto a ello también les designé otra tarea. La otra tarea consiste en lo siguiente. Ustedes ya tienen un archivo, que es este. Entonces, vienen, abren un archivo nuevo, le damos unidades de medida primero. Pero, recuerden que las unidades de medida que estamos utilizando son metros. Ok. Ah, perdón, se me olvidó cuántos ceros después del punto. Necesitamos simplemente dos ceros después del punto. Ok. ¿Qué hago ahora? Esto es muy similar a una... Insertar un simbol. Nos vamos a la pestaña Insertar. Nos vamos aquí en Abjuntar. Attach. Click. Buscamos la ubicación de la planta amoblada que ustedes ya tienen terminada. ¿Verdad? En AutoCAD. Buscan la ubicación. No en PDF, sino en AutoCAD. Archivo de AutoCAD. El mío se llama Machote. Le voy a poner Abrir. Y OK. Entonces, allá está. Miren, está en puntito amarillo. Pero mi cursor está muy lejos. Entonces, voy a aproximarlo. Lo puedo dejar por ahí. Click. Y aquí quedó. Solo que está muy pequeño. Entonces, normalmente AutoCAD cuando ustedes le den Zoom o quieran buscar un objeto perdido. Yo les puse también un video en cómo buscar manejar lo referente a Zoom. Veanlo. Está en el grupo y está en el portal. Si se les perdiera, por ejemplo, no sé que ustedes digan, no encuentro mi dibujo. No sé de dónde se fue. A veces AutoCAD les da la opción de buscarlo en el espacio. Pero siempre buscan relación a lo más cercano a X y Y. Si X y Y están aquí y su objeto está hasta allá, a veces, de repente, de lo pequeño que es, ni notan el puntito aquí. Pero siempre va a estar X y Y aquí y lo otro lejos. Entonces, siempre van a estar casi alineados. Pero, entre más lejos esté X y Y del objeto, cada vez que ustedes quieran hacer un zoom para búsqueda, les va a mostrar siempre X y Y más la distancia del objeto. Entonces, no van a lograr ver nada. La idea es que X y Y esté muy cerca de su objeto. ¿Cómo le hacemos? Agarramos X y Y, le damos clic al centro, clic y simplemente movemos. Miren, lo voy a mover muy cerca de mi objeto, en esta esquina lo podemos dejar. Ahí está. Ahora ya. Y X y Y está alineado con mi objeto. Esto pareciera ser un agrupamiento, pero no lo es. Es más similar a un bloque. Incluso yo puedo darle doble clic y me aparecen elementos de la planta, ¿verdad? Eso es lo que solo era para mostrarles. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Esto, recuerden que ustedes organizaron todo por layer. Layer de ejes, layer cotas, layer hatches, layer muros, layer muebles fijos, layer textos. Todo está por layer. Entonces, voy a la opción de... Vamos a ver si está grabando. Sí. Voy a la opción de layers. Y un machote. El machote normalmente es un modelo del plano, en donde se quitan ciertos elementos que no me sirven, sino que son nada más para ayudar a darle mayor estética o generar una planta amoblada más entendible en relación al dibujo. Ahora, yo lo que necesito es lo principal, un machote. ¿Qué contiene un machote? Un machote contiene ejes, las dos filas de cota, líneas de gradas, contiene muros, muebles fijos como los baños, los muebles de la cocina, muebles de lavandería o clóset. Eso es lo que contiene un machote. De ahí, puertas también y ventanas. De ahí, nada más. O sea que todo lo que sea hatch se quita, árboles se quitan, títulos y niveles se quitan. En donde hacemos eso. Recuerden que ustedes organizaron todo por layer. Entonces, fácil. Aquí están los layers que estoy utilizando o que trasladé en mi referencia externa. Se llama referencia externa porque voy a buscar un objeto en el exterior que va a servir de guía. Va a ser el objeto principal. Si yo hago 100 copias, todo lo que yo haga de cambio en el original, esas 100 copias van a sufrir el cambio. Entonces, acá está. Miren, machote, dice que el machote, machote, machote es el archivo que yo abrí, que definí machote. Yo no necesito árboles. Entonces, los árboles, aquí en el poquito, apago. Se pone en azul, quiere decir que está apagado, no se va a ver. Y aquí ya desaparecieron los árboles. Van a ir desapareciendo conforme y apague. Cota sí, eje sí, gradas y niveles sí, guías, pues las guías están apagadas. Haches, no necesito hatches, apago hatches. Ya desaparecieron los hatches. Línea de perfil sí, mueble fijo sí, se pone. Muros también se ponen. Perfil oculto siempre se queda. Puertas sí. Fótulos y niveles no. Títulos y niveles tampoco, que es muy similar. Seguramente, cuando yo hice la copia del PDF, me habilitó dos. Va. Entonces, hasta ahí, esa es la información de un machote. Si ustedes van a trabajar en esto, una planta cotada, planta de electricidad, planta de instalaciones sanitarias, hidráulicas, lo que sea, este va a ser siempre el machote base. Sobre él van a trabajar solo con esta información. Miren, y de ahí le agregan la información que ustedes requieran, pero nada de hatches, rótulos o algo similar. Va. Para poder retocar esto y meterle cotas, yo necesito que las líneas de los muros sean más delgadas, no sean gruesas. Están muy gruesas, entonces en todo machote las líneas son más delgaditas. Entonces, ¿qué hago? Voy otra vez al layer, voy a buscar en dónde está muro. Aquí está muro, miren. ¿Qué color? Ya no va a ser color número 6 o 0.6, sino otra vez le voy a dar un color 3, que es el equivalente a grosor 0.3. ¿Ok? Grosor 0.3, les comenté. Va. Muebles fijos. Les vamos a bajar también para que no se confundan con las cotas, porque están un poco gruesos. Muebles fijos, aquí están, miren. Muebles fijos. ¿Qué grosor? Color 1, que es el equivalente a 0.1. Entonces, voy acá, 0.1. No está, el más cercano es 0.09. ¿Qué otra cosa? Solo. Voy a cerrar. Ahí está, miren. Ya estoy re bien con los grosores. ¿Qué hago ahora? Voy a layer de nuevo, a generar un layer nuevo, como se va a llamar, cotas. ¿Qué? ¿Qué grosor? Grosor 2, que es el equivalente al 0.2. ¿Qué grosor aquí? 0.2. Ok. Y ok. Voy a salvar. Y a esto le voy a buscar la ubicación en donde tengo yo todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué grosor? Cierra palandiva, grudas, ingenios existidos, semana 3, clase número 5, que fue la clase pasada. Le voy a poner a esto, planta acotada. Salva. Ya lo salvé. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo quiero agarrar una línea de cota, y quiero empezar a acotar a detalle, primero voy a buscar el ejemplo de la planta acotada. Aquí está, miren. Esta es la que me va a servir para saber en dónde voy a poner cotas a detalle. Aquí está la, voy a poner esta fila primero. Tengo que poner grosor de muros, grosor este, grosor de muros, grosor este, y todo lo demás. Quizá aquí vamos a quitar una cota, la de 0.5, mejor la vamos a jalar directo a todo el ancho del baño, porque no le hicimos este dibujito, miren. No se lo hicimos. O si se lo, bueno, si se lo hicieron, vamos a ver yo si se lo hice. No se lo hice. Pero pueden ponerlo o no ponerlo, no importa. Tienen que poner todas las cotas que aparecen aquí, que son estas cotitas, miren. Son estas cotas, estas incluso, a esas les podemos poner un número un poco más pequeño, para que quepan y no se vean tan grandes. Voy a iniciar por esta fila, que es lo que hago. Si quiero empezar a cotar, voy a darle clic a alinear, le doy clic aquí, y clic aquí, para sacar la primera cota. Pero, ¿qué pasa? Como yo no tengo configuradas cotas acá, lo que va a ser AutoCAD, es la que trae por defecto AutoCAD, no sea la que ya trae, en sí me va a sacar, está inmensamente grande. No me sirve. ¿Qué hago? La borro. ¿Qué es más fácil hacer para no configurar cotas? Como ustedes ya configuramos en la clase pasada, esa les va a servir siempre. Me voy a Machote, donde yo tengo, configurada la cota simplemente, le doy clic a la cota, Control-C, es más fácil hacerlo así, y Control-V. Pego la cota, y con eso, todo lo que configure allá, todos esos atributos, ya me los paso acá, de cota. Entonces, voy, Annotation, ISO 25, aquí donde está la cota, verdad, pincel y cota, voy a darle aquí, aquí está, miren, Cubur 1, pero me voy aquí donde dice Manage Dimension Spy. Voy a buscar Cubur 1, que fue la que yo habilité del otro archivo, y le voy a dar Set Curring, o sea que esa sea, por defecto, la que usé ahora, y cerrar. Va, ahora sí, linear, acotar de aquí, para acá, ahí está, miren, ¿a qué distancia? Más o menos, en la mitad de aquí, para acá, en la distancia. Ahí está, como por acá. La voy a mandar de una vez al layer de cota, que se llama Cotitas, ahí está, entonces voy, recordemos, a esta opción de acá arriba, en donde le voy a dar click, para que despliegue todo esto, y donde dice, Hide Minibar, ustedes la tienen así actualmente, yo necesito que me muestre, me va a decir Show, Show Minibar, click, en Dimension, voy a darle, continuar, y, voy a cortar ahora, de aquí, para acá, luego, de aquí, para acá, el muro final, y la acera, y le doy Escape, ahí está, miren, ahí está la cota, si ustedes ven que la cota, eso, Autocast está configurado, para que donde no quepa, el número que se va a ver, demasiado saturado, me jala una flecha, en donde pone esto así, eso se configura, no hay problema, entonces, si ustedes creen, que los números, están muy grandes, los pueden bajar de tamaño, o si creen, que los círculos, están demasiado grandes, los pueden bajar también, en donde le bajan eso, recordemos, anotéis, un, clic acá, Manage Dimension Style, en QB, le voy a dar, modificar, aquí está, miren, símbolos, flechas, donde dice, Tab, que tamaño, 0,10, yo le puedo decir, tal vez, está 0.1, así está, miren, más pequeño que eso, tendría que ser, 0,75, tal vez, entonces, le voy a dar, ok, set current, cerrar, ahí está, bien, ahí está, aquí me calto una cotita, voy otra vez a Dimension, continuo, y, ahí está, ahí estamos con las cotas, miren, jóvenes, eso es lo que tienen que hacer, 1, 1, yo creo que aquí, esta me está cotando mal, esta tiene que ser, tengo dos cotas montadas, pero no se corrige, ahí está, ahí está, ya el punto, si se dan cuenta, es más pequeño que este, entonces, ahí se ve mucho mejor, si ustedes quisieran bajarle el número, se lo bajan, es que aquí me pasó algo, no sé por qué se me desconfiguró, pero le voy a meter otra cota, sin ningún problema, esto se va para aquí, le metí una cotita aquí, que estaba un poquito mala, ya estaba desconfigurada, ahí está, ¿qué más cotas necesito habilitar? dice acá, que voy a habilitar cotas de grosor de muro, grosor de muro, grosor de murito, grosor de muros, muros, más que todo, muros, en este sentido, no hay mucha puerta todavía, entonces, igual, linear, clic aquí, clic aquí, más o menos la mitad de este espacio, calculo aquí, si gustan, lo mandan de una vez, a cotas, y, vamos a decirle, dimension, continuar, entonces, quiero acotar, este, 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 y este, también este, y al final, esta, y esta, ahí está, bien, estos números, ustedes pueden también hacer, que no salgan horizontales, sino que salgan verticales, donde van, también, en annotation, aquí cubre uno, manage dimension style, modificar, donde está la alineación, esa alineación, estaba en texto, le pusimos la ISO standard, pero, no sé por qué, nos está fallando, vamos a ver, símbolos y flechas, eso tiene que estar aquí, alineación, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, unidades primarias, unidades primarias, angular dimension decimantigrees, no, aquí estamos bien, estamos bastante bien, y ahorita vamos a ver, la pueden dejar así, no hay problema, pero si la pueden rotar, se supone que nos tendría que rotar aquí, fit option, arrow, la pueden dejar, aquí es donde pueden rotar, miren, un fit, que esté de esta manera, que esté directamente, dentro del objeto, y sin ningún quiebre, texto, otro, otro en arrow, vamos a probar esto, ahí está, esa es otra opción, ¿dónde lo fuimos? nos fuimos acá, manage dimension style, modificar, nos fuimos en fit, y le dimos, la última opción acá arriba, que dice, always keep text, between, extension line, entonces, que no haya, ninguna extensión, sino que los números, me los ponga, arriba de la cota, si se ve bien, lo pongámoslo ahí, para que no se vea, tanta línea, ¿verdad? y me alineo todo, de acuerdo al tipo de cota, entonces le damos a ok, le damos set current, y cerrar, ahí se acuerdan de salvar, jóvenes, no se les olvide, entonces, eso es lo que tienen que hacer, pongan todas las cotas, que ustedes tienen, en este archivo, que yo ya les facilité, ponganle toditas, por ejemplo, estas cotas, las de abajo, estas otras cotas, todas las que aparecen aquí, aquí tenemos otra fila, tenemos otra fila aquí cerquita, todas, cuando ustedes ya tengan eso, ¿qué tienen que hacer? fácil, se van al layout, hacen lo mismo de siempre, configuran la página, al tamaño, ISO full bleed a 3, horizontal, luego copian, la 3 que ustedes ya tienen, en algún lado como archivo, lo copian acá, le cambian todo, los datos, le ponen aquí abajo, el texto, miren, este texto, similar a esto, la línea, con la misma distancia, entre estas dos líneas, y le ponen, locales comerciales, millón medio, planta acotada, escala, 1.65, ¿qué otro dato tienen que cambiar aquí? ejercicio, planta acotada, escala, la escala que ustedes usen de impresión, fecha, el mes y el año, hoja, esta sería la hoja número 3, ¿verdad? sería la hoja número 3, porque ya entregamos un PDF del polígono, luego el PDF de la planta amoblada, este sería el PDF número 3, entonces le ponen número 3, le abren la ventana, hacen que la ventana no se imprima, y listo, ¿dónde encuentran todo esto? ¿cómo hacer? si se les olvida, les puse 5 videos cortos en WhatsApp, y en el portal, ahí pueden, a ver, a reproducirlos, son videos que pueden verlos directamente, en YouTube, sin necesidad de descargarlos, puse la plataforma de YouTube para ello, para que ustedes no tengan que descargar nada, porque antes se los enviaba directamente, se los subía al portal, pero no aguanta el portal con tantas megas, entonces mejor, vaya que YouTube tiene esa opción, de que yo pueda cargar uno de los videos que hago, lo ubico ahí en un área, y bueno, ya ustedes pueden reproducirlo las veces que necesiten, pero ahí les he dejado varios videos que les he realizado, este es otro, ¿verdad? entonces, véanlos, para que ustedes, ahí paso a paso les voy explicando todo esto, de cómo configurar una página, cómo generar plumillas, los ejes, las cotas, las hatches, los muros, todo, cómo generar este plano desde cero, hasta un PD, entonces, veámoslo jóvenes, esta sería la otra tarea, que tienen que entregar el viernes, y se dan cuenta, no es mucho lo que tienen que hacer, son cosas pequeñas, porque ya no tienen que dibujar, ningún tipo de muro, ni nada, solo es agregarle las cotas, pero a través de referencia externa, entonces, no se les olvide siempre salvar, y con eso estamos, entonces, quedo a la orden, recuerden que toda duda, a través del grupo de WhatsApp, por favor, solo por el medio del grupo de WhatsApp, cuídense pues jóvenes, éxitos en todo. ¡Gracias!